Música Nosotros somos del departamento Junín de la localidad de Santa Rosa de Colara Gracias a Dios y a usted por esta oportunidad Estas becas han podido incluir a muchos jóvenes de la provincia Estamos muy felices, muy agradecidos Sinceramente de corazón, gracias Cumpliremos los sueños de cada uno de ustedes Y en los sueños de cada uno de ustedes Está el sueño de toda la provincia de San Luis Ahora el gobierno, nosotros, todos nosotros Ya no tomamos los sueños de los viejos Porque los sueños de los viejos ya los cumplimos Entonces hoy, miren, que bonito Estamos tomando los sueños de los jóvenes Los sueños de cada uno de ustedes Convertido en un proyecto Y nosotros vamos a ser todos facilitadores Para que ustedes, los jóvenes, se empoderen Tomen el poder Tomen el poder Cumplan los sueños Y gobiernen también esta provincia Esto es cuando decimos Los jóvenes son el presente Yo pienso que se merecen todo el apoyo de los sanluiseños Ya que han dado este mayor aprecio a todos los jóvenes Cuando me llamaron, fue una emoción terrible Al saber que mi proyecto se iba a cumplir Bueno, estamos felices Y agarré mi gordo Y nos vinimos para acá tempranito Y vinimos a hacer la cola Estar acá A ser parte de esto Que es muy lindo El Alberto y el Adolfo Dijeron lo concreto Y bueno, estamos muy felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!